Todo relato primitivo pertenece a la religión. Bueno, para el hombre primitivo, todo lo que es pregunta y respuesta es religioso. Y aquí un concepto nuevo, que no es nuevo, es el auténtico, de la religión. Pero, una vez que tenemos la respuesta a la creación, aparezca inmediatamente con la respuesta el sacerdote. ¿Qué hace aquí el sacerdote con la respuesta? Otto, a quien he citado tantas veces, y le quiero citar, ahora lo interrumpiremos porque no quiero cansar más. Luego, al final, acabaremos con el relato. Rudolf Otto es uno de los grandes maestros anteriores a Eliade, que estudiaron dos sagrados. El libro de él es Das Heidegger. ¿No está traducido así? No, no creo. En planté sí que está, le sacré. Le sacré, lo publicó Peugeot, la famosa editorial Peugeot, el 46 o 47, más o menos, si hay otra edición. Los sagrados. Vean lo que dice Otto, que es el número uno, en el estudio de los sagrados. Notemos que tenemos, estamos ante una respuesta de la creación, ¿verdad? El hombre se responde, lo que hay no era. Fue. Y fue por la intervención de una divinidad. Y apenas lo ha dicho, esto no queda flotando en el aire, queda en manos de una manipulación. El hombre se encuentra con lo santo. Das Heidegger. Al encontrarse con lo santo, o sea, esta respuesta, el hecho de la creación y la respuesta que el hombre obtiene, es una cosa sagrada. El hombre se encuentra ante lo santo. Y se da cuenta de que se encuentra ante lo primitivo, que es lo último. También es verdad. La creación es lo primero de todo, pero es lo último también. Dura hasta el final. Lo empapa todo, lo envuelve todo. El hombre se da cuenta, al tener esta respuesta, de que está ante una realidad a paz. Una realidad irrepetible. Esto se dio, se sigue dando y se baraja. Y entonces el hombre ante esta realidad se estremece y se fascina. Estiré bien otro, ¿verdad? No es como toparse ante una cosa que conoces de cada día, no te pasa nada. El hombre cuando se encuentra ante la eclosión del misterio de la creación y lo entiende por primera vez, entiende él, claro, por primera vez, se fascina, se pone a temblar, se estremece. Y ese estremecimiento quiere él de alguna forma hacerlo sensible y lo mete todo, lo vierte todo en el rito. La relación de la creación se hace rito, es ritual. Y este rito se envuelve rápidamente con un tabú. No se puede tocar. Son los procesos, son los peldaños de los sagrados, ¿verdad? El hombre topa con algo, algo nuevo, un apax, una cosa nunca vista, y se estremece. El estremecimiento le gusta, porque al final responde, es una piedra que han tirado en el agua y el agua se ha movido y ha sonado la bóveda, ¿no? Se estremece. Y al estremecerse, lo que quiere él es tenerlo en la mano, la fiera domada, y repetirlo a su gusto. Ah, o sea que esto fue así. Vamos a ver, lo vuelve a pensar. Es igual cuando tiene una idea obsesiva, ¿no? Que la quiere pensar, la vuelves a pensar. Te hace daño, pero no la quieres pensar. Un dolor, por ejemplo, una lloranza, una pérdida de un ser querido, no lo tendría que pensar porque me estoy consumiendo, pero quieres pensar. Exactamente. El hombre topa es ante lo estremecedor, se echa a temblar todo él, pero le gusta el estremecimiento, y intenta cogerlo, agarrarlo, y hace de ello un rito. Y aquí la religiosidad. Pero este rito es sagrado, o sea que lo envuelve en tabú. No se puede tocar. Sí se puede tocar, de dos maneras. Primero con el éxtasis, o sea, saliéndose del tiempo y el espacio, claro, como esto es una pach, antes, entonces el hombre logra salirse del tiempo y el espacio, es capaz de convivir, de ser coetáneo, de la pach, de la creación. Es lo que llamamos éxtasis. El éxtasis está fuera del tiempo y de espacio, ¿no? Un faquir o un santo, que se elevan como Santa Teresa, que se elevan del suelo, le das una bofetada y no se enteran, les quemas la planta de los pies y no se enteran, no desuelven, están más allá del dolor, por ejemplo, del frío, del hambre, son capaces de pasar 40 días en ayunas, y no les pasa nada. Están fuera del tiempo y espacio. Se llama el éxtasis. O también, que bien lo dice Otto, hay otra forma que el hombre descubre rápidamente y se pasa a los antepasados. El apax, que estremece, se puede condensar en un rito, pero este rito está envuelto en papel que se llama tabú, no se puede tocar. Se puede acceder al rito solamente con un éxtasis, del shaman, por ejemplo, o, eso nos toca a todos, con la muerte. La muerte es la única situación que da la verdadera dimensión del hombre. No se puede decir. La muerte sí que introduce en el rito otra vez. Pero bien, para los humanos normales, ni el éxtasis, ni la muerte que sucede solamente una vez, que es un apax justamente, satisface. Y entonces, este rito, que condensa un apax, el hecho de la creación, por ejemplo, que está envuelto en celofán que no se puede tocar, el tabú, y al cual se accede solamente o por la muerte o por el éxtasis, está en manos de alguien que lo puede manipular. Y ha nacido el sacerdote. Este es el sacerdote. Conviene recordar, pues, que según el neolítico, la primera versión del sacerdote sería el hombre que conserva en su mano el dominio de lo sagrado o del rito. En otras palabras, el que es capaz de mantener intactos los relatos y su significado sobre la creación lo digan de relatos. En otras palabras, que el sacerdote es, por definición, una despensa, un conservador de cosas pasadas con repercusión en el presente. Al jura que no se le pida que sea evolucionista, que sea adelantado, que sea del futuro, es un hombre del pasado, es una despensa. Lo digo para justificar posturas y desjustificar otras. Así lo ven los antiguos. Bueno, interrumpiremos aquí porque nos falta leer un último trozo, que es muy bonito, y verán ustedes cómo, espero que esto se retenga, la gran experiencia de la creación está en el hombre. Cuando el hombre pregunta, toda la creación le responde. Por tanto, estas palabras, el relato del Génesis, por ejemplo, tiene mucha importancia porque el hombre no asistió al Génesis. Y entonces, ¿cómo sabe el hombre lo que pasó al principio? ¿Qué atrevimiento es este de formular en el principio? ¿Cómo que no estaba? El hombre estaba en todas sus raíces en el principio. Cuando empezó la vida, la conciencia no estaba, pero lo que será el hombre estaba viniendo desde el principio. El hombre estaba inconscientemente presente en la materia que nació. O sea, que cuando estalló la primera materia, estalló con ella el hombre y la promesa del hombre que vendrá. Por tanto, el hombre tiene derecho a responderse. Que sea con objetividad o no, no nos interesa ahora, pero sí tiene derecho y realmente acierta. Repito, que hay un control. Cuando tú echas una piedra y no hay agua, no resuena nada. Si tiras la piedra y resuena la bóveda, es que hay agua dentro. Y estas piedras, ustedes lo han experimentado, estas piedras mueven aguas. Por tanto, aciertan. Y acabamos de decir que una vez que el hombre se ha contado, él a sí mismo, recogiendo la experiencia de toda la creación, los orígenes, en este mismo momento en el que se cuenta él a sí mismo los orígenes, nace lo religioso, lo sagrado y el tabú. Con él el sacerdote. Y nos falta la última parte que digo que es cómo el AFAX está empapando la vida de siempre en la creación. Lo veremos luego en cinco minutos. Vamos a descansar. Estamos comentando un relato de la creación que tiene la ventaja de poseer los datos no solamente primitivos sino esenciales de todo relato de principios o primordial. Después de la lección que hemos explicado, creo que tenemos en la mano las llaves para la interpretación de esto que estamos leyendo. La primera parte está leída. se refiere a la respuesta que se da el hombre recogiendo la de sus profundidades sobre cómo fue el misterio de la creación de las cosas. Pero el hombre automáticamente apenas se ha contestado la pregunta de cómo fueron las cosas o cómo aparecieron automáticamente el hombre se da cuenta de que la fórmula es sagrada y sagrada para para Otto quiero abrir un paréntesis creo que dije el primer día que sagrado o religioso tiene una dimensión que no es exactamente la que le da occidente la que le damos nosotros. Sagrado significa de contacto con lo extraordinario o con lo extranatural. Todo lo demás es manipulación de los sagrados. Cuando apareció aquí el sacerdote lo he querido decir de una forma un poco críptica y no sé si lo he expresado bien la aparición de un sacerdote en toda religión primitiva es la aparición de algo institucional o si se quiere de un semáforo como decíamos el otro día el relato en sí sería el relato el cuento se nos cuenta una cosa asépticamente sin consecuencias de golpe apenas termina el cuento sigue el segundo cronista y dice eso es lo que el sacerdote ya parece el sacerdote el sacerdote es nada más que la titificación de lo sagrado según decía Otto lo sagrado es por tanto el estremecimiento el horror incluso o la alegría la poesía de reacción ante lo incógnito la respuesta del hombre precisamente porque es una respuesta es una respuesta que no es respuesta es incógnita el hombre se dice las cosas están aquí porque un día fueron arrojadas aquí y se queda tan pancho esta es la respuesta y como fueron arrojadas y que había antes antes no había nada esto tampoco es respuesta la nada no es respuesta sin embargo el hombre se queda con esta respuesta se conforma con ella y la posibiliza de alguna manera la reduce es el animal que está con el collar puesto lo tiene en la mano y al tener la mano sabe el hombre primitivo sobre todo que esta respuesta es susceptible de mil consecuencias por eso al tenerla en la mano la envuelve si la pone en manos de alguien que la pueda manipular para bien o para mal de la comunidad o del clan no tengo para que decir que estas ideas religiosas que son comunes a las religiones de la tierra no tienen prácticamente nada que ver con el cristianismo pero esto se vería más adelante en todo caso ahora continuemos la lectura a ella se refería con gozo nuestro sacerdote diciendo que eran estas palabras de la creación dice el sacerdote nuestro que son con gozo es curioso que este relato neozelandés en medio del del mar inmenso hable de gozo pues si porque el estremecimiento religioso aunque sea de horror es de gozo siempre y de gozo por qué dice el sacerdote las sentencias antiguas y originales es que es densísimo el relato fíjense el hombre se ha contestado y ha logrado formular las grandes preguntas en respuestas sobre la creación son originales y profundas ven ustedes como el hombre las extrae del pozo de las experiencias incontroladas pero reales de la humanidad y de toda la evolución son además originales originales no significa originales que es la primera vez que se dan por puertas deben ser originales no, no de los orígenes coinciden con experiencias del origen y en el origen sin estar estaba el hombre el hombre es coetáneo contemporáneo de la creación no como hombre pero si como principio nuclear de una evolución posterior retengamos pues esta idea de que el hombre es solidario con toda la creación dice el sacerdote las sentencias antiguas y originales la sentencia antigua y original la antigua y original sabiduría las que hicieron surgir del vacío el vacío inmenso que llenaba el espacio como atestiguan las aguas de la marea los cielos desplegados la tierra dilatada que recibe el ser es un hombre neolítico el que escribe esto es claro y tiene teofanías manifestaciones de Dios en la aurora en el agua del mar que tiene al lado y en la tierra dilatada que recibe el ser ahora viene esto lo ha dicho el sacerdote evidentemente suena a oración ¿verdad? las sentencias primitivas y originales la sentencia primitiva y original la original sabiduría primitiva es una oración fíjense como de un relato hemos pasado a un ensalvo a un sortiler ¿por qué? otro lo vio muy bien es que los relatos originales los pocos que tiene la humanidad que le son comunes con todos los relatos originales cuando se hacen ritos poseen el secreto poder de revocar lo que una vez fue original y ahora puede ser presente o de otra manera los ritos la oración tiene el poder de devolver al hombre a los momentos iniciales a la paz y asistir a él ahora lo veremos ahora bien amigos míos dice el sacerdote hay tres importantísimas aplicaciones de estas sentencias originales ahora vienen los semáforos de toda la vida tenemos el relato ahora vienen los indicadores hay aplicaciones o sea que esto que sucedió hace miles de millones de años en el momento en que estalló la nada en algo esto se puede manipular ya lo hemos dicho o por estas hizo por muerte pero en vida también por manos de un sacerdote el sacerdote habla y dice ahora bien amigos míos hay tres importantísimas aplicaciones de estas sentencias originales según los usos de nuestros ritos la primera la sentencia original es el relato de la creación la primera tiene lugar en el rito para implantar un niño en el vientre estéril estamos en los ritos de la fertilidad de los que hablaremos mucho más adelante ¿prende unirán ustedes por dónde? la fertilidad tiene que ver con los orígenes claro el hombre acaba de decirnos cómo fue el primer nacimiento y el primer nacimiento el atlas es tan denso que influyen todos los nacimientos ya lo sabíamos el microcosmos el hombre repite en sí abreviada toda la historia del universo si la tenemos pintada en la pizarra si los dos mil o diez mil millones de años de vida del universo están condensados en la vida de cincuenta años del hombre o si se quieren los mil millones de años desembocan en los diez últimos minutos del calendario de un año que hemos pintado a la derecha de ustedes bueno entonces el apax se reproduce a lo largo de la historia y se reproduce en pequeño lo que fue antes una explosión inmensa una producción del mundo esta producción se repite ahora en pequeño en cada nacimiento primero lo siguiente tiene lugar en el rito para iluminar la mente vean el hombre de la estrellita en la pisada el hombre por primera vez pensó el pensamiento fue una pregunta pero puede haber hombres y debía haberlos muchos en aquellos tiempos que no pensaban los idiotas entonces recordar y tener en la mano sobre todo en la mano como el león domado tener en la mano el relato la fórmula del origen es tener el sortilegio capaz de devolver la centella de luz al cerebro perdido primero como se implanta un niño en el seno estero segundo como se implanta una estrella de pensamiento en la mente inútil y tercero es denso ¿verdad? piensen que aquí hay unas experiencias de miles de años experiencias reales además la tercera y última tiene su momento en los ritos relativos no sé lo que esperan ustedes pero para que vean lo importante que es en los ritos relativos al solemne momento de morir morir es retornar a la creación el punto de partida y el de llegada son el mismo es importante para el hombre primitivo por tanto hay tres momentos de la vida del microcosmos en que se puede repetir evocar con éxito la vida del macrocosmos el rito de la creación el relato de la creación hecho rito está en manos del sacerdote y se lo puede aplicar por ejemplo para volver a hacer estallar la vida en el seno estero para volver a hacer estallar la inteligencia en el cerebro y para volver a hacer estallar la vida en el hombre más en la muerte no tengo para que decir que la muerte como todo el mundo sabe desde los orígenes sobre todo en las sociedades anímicas es uno de los momentos más sagrados de la vida la muerte de la muerte no tenemos concepto nosotros pero de esto hace solamente trescientos años o cuatrocientos la muerte no tiene cabida en nuestra sociedad hoy en día mi compañera Elizabeth Hübler-Ross es especialista en esto la cetólogo en el libro de Moody Vida después de la vida en nuestra sociedad no cabe la muerte somos una sociedad de producción utilitarista mecánica ¿verdad? y cuando se acerca el fenómeno del morir aislamos al interesado o en el hospital o en un rincón de la familia o en la carretera donde sea la muerte no nos cabe en nuestra sociedad cuando la muerte es el fenómeno más vital y más interesante de la vida según toda la cultura humana no hay relato de la creación que no evoque la muerte este es típico es paradigmático el que estamos leyendo lo incluye todo y el génesis vengancita recuerden que la muerte nace en el génesis en el cuidado original también no hay relato de la creación que no contenga la muerte para el hombre era un inmenso problema pero ante el cual como hemos dicho se estremecía todo como la chopera al viento aunque la muerte el hombre está ante una realidad como ante el sol ante el rayo o ante el animal desbocado igual o sea que la humanidad de hoy está condenada no sé está podada de una gran parte de su realidad al aislar la muerte la muerte se produce en la sociedad y da sentido a la sociedad por eso nos hemos de preguntar hoy si esta sociedad nuestra ha perdido sentido por la sencilla razón de que no sabe morir un relato del neolítico de hace cinco mil o seis mil años nos está diciendo esta verdad el relato de la vida primitiva del acto del génesis se puede traducir en rito y manipular en favor del hombre en tres momentos en el momento de la concepción en el momento de devolver cordura al loco y en el momento de morir no hemos terminado todavía es curioso un primitivo pensamiento un elemental pensamiento llegue a estas dimensiones algunas de las cuales por desgracia hemos perdido evidentemente que vamos a recuperar rápidamente la muerte la hemos de recuperar y la estamos recuperando ya hay síntomas y la humanidad será inmensamente más feliz al recuperar la muerte no lo duden la muerte será es inevitable querer desconocerla no crea felicidad el avestruz con la cabeza la no crea felicidad la muerte será y hay que ingresarla como positiva en la sociedad que lo ha sido desde que el hombre es hombre los muertos forman parte de la familia y duermen con la familia y están en la casa con la familia evidentemente los muertos son el substrato de la vida vivimos estamos aquí porque nos engendraron los muertos que lo hemos olvidado y los aislamos somos hijos de muertos todos nosotros ¿o no? o de otra manera cuando decías este el don mejor todos nuestros muertos viven en cada uno de nosotros si somos de la dimensión que toca hay quien no tiene muertos en casa y entonces este está en el Big Bang primitivo pero el que tiene muertos en casa cuanto más muertos tiene más cerca está del final o sea de la grandeza y de su dimensión de su manera ¿por qué vamos aislando los muertos? ahora volvemos a recoger la idea otra vez las palabras con que yo yo es Dios el Dios las palabras con que yo modeló el universo o sea el universo no existía y nació por obra de Dios es decir mediante las que este fue establecido y se le hizo producir un mundo de luz que bien dicho ¿verdad? son son religiones luminosas las hay que no lo son como veremos también más adelante las palabras con que yo modeló el universo mediante las que el universo fue establecido y se hizo producir un mundo de luz estas mismas palabras se usan en nuestros ritos para implantar un niño en el vientre estéril si no lo tendrían fuerza entonces cuando el sacerdote es capaz de promover un engendro una concepción imposible vientre estéril ¿cómo lo logra? repitiendo el acto primordial de la creación por mano de Dios eso es todo no es que el sacerdote tenga derechos ni atribuciones para engendrar a nadie pero si es capaz de reducir a fórmula manipulable las palabras indecibles del Dios que creó esas mismas palabras tienen fuerza para volver a crear aún en seno estéril es importante importantísimo además y noten que adoración dan estas religiones a la palabra la palabra es la capaz de evocar como estamos intentando hacer malamente estos días capaz de evocar cosas anteriores a nosotros la palabra es sagrada y vendrá cuando venga a Grecia nos lo dirá la palabra es todopoderosa las palabras segundo punto las palabras por las que Dios hizo brillar la luz en las tinieblas se usan en nuestros ritos para consolar el corazón de una mente entenebrecida si Io pudo soltar la luz en el espacio si logras tú de alguna forma formular la fuerza de Io al soltar la luz en palabras cuando sueltes estas palabras en una mente entenebrecida se llenarán de luz como el universo otra idea de que la mente es un universo en pequeño y que devolver la luz a una mente en caos es obra de las palabras que se dijeron cuando se creó la luz estamos en religiones es de claro ¿verdad? es como el relato engendra enseguida semáforos comportamientos bueno aquí pone unos ejemplos para hacer luz en los lugares o en los asuntos secretos es el segundo punto todavía la luz en la mente estéril o también para hacer luz en lugares y asuntos secretos para obtener la inspiración y componer canciones he dicho que la poesía está cerca de los orígenes y en otros muchos asuntos que pueden causar desesperación al hombre en tiempos de guerra o de necesidad en todos estos casos el rito para iluminar y consolar incluye siempre las palabras usadas por Io para vencer y dispersar las cimientas por tanto el hombre loco oído no es más que un universo pequeño en tiniebla si logras producir sobre este cerebro vacío la luz tendrás el cerebro inteligente y en tercer lugar están los ritos preparatorios que tratan de las formaciones sucesivas del universo lo repetiré a ver si lo pescamos al nuevo esto es muy importante el tercer punto es el de la muerte recuerdan ¿verdad? la concepción la locura la muerte aplicando las palabras de la creación estos tres puntos se dominan el tercero en tercer lugar están los ritos preparatorios que tratan de las formaciones sucesivas del universo el universo es cíclico y el universo se forma por tanto se sucede a sí mismo sucesivamente ¿esto qué significa? que la muerte es el origen de un universo nuevo a nivel humano en el hombre a nivel cósmico en el cosmos así como la historia del hombre que acaba y empieza en la muerte la historia del hombre que acaba y empieza en la muerte la visión de la muerte como un principio de vida hay que recordar que Cristo mismo es el que dijo que en la muerte está la vida si un grano la semilla no muere no da fruto si muere da mucho fruto bueno así hemos terminado el primer relato el más antiguo que conocemos de la creación que ha ido a parar a todos los relatos asiáticos y europeos de los cuales luego enviaremos una síntesis leyendo el génesis en donde están todos esos detalles el próximo día vamos a hablar del paraíso terrenal y la serpiente en donde también recogeremos unos relatos primitivos la pregunta sobre el mar como propina para esta mañana y para terminar vamos a leer muy brevemente y luego hacemos comentarios un texto japonés sobre lo que es la fertilidad recordemos que el segundo punto el primer punto es el del nacimiento del hombre el de bueno el problema de la esterilidad hasta hoy mismo ha sido siempre no solamente un tabú tabú en el sentido de presencia de la divinidad en el hombre sino además una cosa incomprensible el hombre se preguntó toda la vida por la como dice Nicaria por la esterilidad que sucede con la esterilidad y busco remedios la madrágora por ejemplo en los sortismos que estamos viviendo aquí en realidad la esterilidad está tan cerca de los orígenes que en todas las formulaciones de esterilidad que conocemos se llega a una única conclusión la esterilidad es un castigo de la divinidad la esterilidad corresponde al mundo antes de ser mundo o sea al caos es interesante eso porque como veremos después en los relatos un poco más civilizados las respuestas son diferentes pero en un principio la tierra fértil debía crear fertilidades y las fertilidades que no se creaban eran ensalmadas eran hechizadas de alguna manera para que dieran su fruto los japoneses este es un relato también neolítico post neolítico dicen cómo es la fertilidad y digo que esto va de propina porque nos prepara la lección del próximo día hay dos divinidades en el Japón izanami e izanagi izanami es femenina izanagi es masculina apenas empiece a leer ustedes reconocerán aquí un rito más reciente y un relato más reciente que el griego bajo la tierra hay una oscuridad total estamos por tanto en el caos esto es igual que antes de la creación recordemos siempre lo que significa la mitología la mitología es evocativa y las palabras son solamente piedras que caen en el lago cuando yo tiro una piedra al lago si no soy niño no pretendo tirar la piedra al lago lo que pretendo es mover olas las palabras son piedras en el lago pues no nos quedemos mirando las palabras como caen miremos las olas que se encrespan en el lago después de la pedrada estos son pedradas lo que se pretende es lo que viene detrás pero que ya se intuye